¿Qué es la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría? Sabemos que hay una problemática con relación a esta cuestión y en eso la Secretaría ha estado trabajando intensamente en los años que nosotros estamos y lo seguimos haciendo porque es compromiso del Gobierno también. Es una problemática que no podemos desconocer y entonces en relación a eso vamos trabajando. Por eso es importante el trabajo que se hace de concientización. Esto es una jornada donde va a haber muchas actividades con los chicos donde vamos trabajando sobre... informando, informando de toda la problemática de lo que significa el trabajo infantil en toda su dimensión. Porque muchas veces cuando se habla de trabajo infantil a veces se lo ubica dentro del contexto de un chico que está trabajando en un establecimiento con sus padres y es mucho más amplio porque si nos ponemos a analizar también a aquel chico que está vendiendo un ramo de flores en una esquina o que anda vendiendo un diario o que también está realizando una actividad de trabajo infantil y lo que nosotros tenemos que ver como sociedad es que el chico cumpla con su proceso normal de crecimiento dentro de la escuela, con las actividades que le corresponden a cada uno y vamos a tener seguramente personas en un futuro mucho más desarrolladas intelectualmente. Siempre tenemos algún caso, de hecho hace un mes atrás hemos detectado un problema de la roca después hemos tenido en el Valle Medio también algunas situaciones que todas pasan a la intervención de la justicia porque nosotros hablamos de seguir intervención de la justicia pero es un tema bastante delicado porque a veces se nos complica el seguimiento más allá de que nosotros tenemos protocolos elaborados con relación a la intervención de cada una de las áreas a veces cuando se detecta un caso así, cuando vos querés volver en alguna situación no lo volvés a encontrar, entonces hay que estar preparado para esto pero si seguimos trabajando y seguramente vamos a seguir encontrando situaciones similares es que por eso mismo el trabajo, el compromiso de la Secretaría y del Gobierno de la provincia es trabajar en esto, en la concientización, esos paradigmas hay que cambiarlos y en eso estamos trabajando.